Isabel, Leo. Leo, ¿cómo estás? Desesperado estoy, necesito ver la alma. ¿Cómo, todavía no hablaste con ella? Sí, la llamé al celular que me diste, pero no me contesta. Y Argentina me acaba de decir que se fue con Patricio a pasar unos días. Necesito saber a dónde se fue. Mirá, yo sé que Horacio y Pilar tienen una casa en el Delta de fin de semana. Voy a averiguar a ver si están ahí o a ver qué puedo conseguir y te aviso. Sí, 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 quedate tranquilo. Yo en cuanto sepa algo te aviso. Dale, te mando un beso. Chao. Mami. Me dijo Máxima que me estabas buscando. Sí. Quería saber si estabas obrío. No. No, quería hablar con vos de todo lo que está pasando. No entiendo por qué estás tan angustiada, hijita. No es la primera vez que Juana hace una de sus locuras y tu padre la apoya. No, pero es la primera vez que papá nos miente con algo tan grave. Bueno, sí. Tu padre se equivocó miles de veces. Pero esta vez no quiso engañarte a vos, sino que la quiso apoyar a ella, a su hija. Es comprensible. No podemos condenar por eso. ¿Cómo que no, mamá? Es terrible lo que hizo. Te digo que papá me preocupa y a veces me asusta. No entiendo. Segundo. Ah, permiso. Avisa. Está... Sí, pasá, pasá. Perdón, perdón. Se me rompió el auto. Nosotros nos llamamos a un mecánico. ¿O sí? No, no, vale que no, no. Señor Ramona, hola. La viña ya la hizo. Ay, my dear, my dear. ¿Cuándo vas a entender que mi hija está muy ocupada y no te puede atender? ¿Vas a prenderlo alguna vez? Mami. Es mi amigo, segundo. Me vino a ver a mí. ¿Eh? La verdad que me da mucha pena que caigas tan bajo, sweetie. Basta. Tus malas compañías son las que hacen llenar mi vaso de whisky. Es otro motivo más para llenarlo. Perdóname, seguro. No aguanto más. Te juro que no aguanto más su soberbia, no aguanto más las mentiras de mi papá, no aguanto más las locuras de Juana. Ya me asfixia esta casa. Bueno, no te pongas así, tranquila, ¿está? No, no te pongas más. Necesito salir, te juro. Vale, sí. Dar una vuelta. ¿Querés? No, una vuelta si te despejas. A ver. Dale. ¿Tienes que agarrar una campera o algo? Llevo esto. No, voy así. ¿Ah, sí? No, de acuerdo. Como Vera no le hizo ningún bien a su hija. Tuvimos que aumentar su medicación. Juan, es una chica fuerte. Estoy seguro que se va a poner bien. Su hija no va a mejorar nunca mientras usted siga alimentando sus fantasías. Es mi hija. No puedo darle la espalda. Lo que usted tiene que hacer es comprometerse con el tratamiento que ella necesita. Lo ha hecho toda mi vida. Por favor, Laureano, mentir a la par de ella no significa estar comprometido con el tratamiento. Lo que hay que hacer en este momento es llevarla... Bajar ninguna circunstancia la voy a internar. Piénselo. Si usted se niega a hacerlo, yo me veré obligado a derivarla a otro profesional. Yo no lo puedo obligar a nada a usted. Pero no puedo ser testigo del deterioro de mi paciente. Buenas tardes. No me dejé sola. No me convido. Yo te amo, mamá. Necesito conmigo, necesito que estés conmigo. Las vueltas que tiene la vida, ¿no? Ahora no te va a quedar otra que aceptar a Leo como yerno. No, no, no. Almita está muy bien con Patricio. ¿Qué va a venir ahora este orangután a arruinar la felicidad de la familia? Bueno, hay que ver qué opina ella. Nena, si tu hija quiere estar con Leo, vos no te podés interponer, mi amor. Es más, tendrías que estar agradecida de que tu hija pueda estar con el hombre que ama. ¿Vos me estás insinuando algo con eso? No, nada. Solamente que hay algunas mujeres que no tienen más remedio que casarse con otro para tratar de olvidarse de su amor imposible. Te lo voy a decir bien. Por ser la primera vez que te digo esto. Si vos con eso estás insinuando algo con respecto al señor Laureano Gómez Acuña, vos estás faltando el respeto a un difunto. ¿Entendés? Le estás faltando el respeto. Porque realmente ese señor es un degenerado, es un manipulador, es una mala persona. Hay que tener, pero que hay que tener tinta en las venas para poder hacer lo que hizo. Sí, sí, estuvo muy mal. Qué mal, pésimo estuvo, pésimo. ¿Cómo sabiendo semejante cosa va a permitir que mi hija? ¿Cómo sufrió con una magdalena sagradura? Por favor. Bueno, Argentina, pero al final esa mentira a vos te vino bien, ¿eh? ¿Cómo me vino bien? ¿Qué estás diciendo? Y sí, mi amor, porque gracias a eso lo de Alma y Leo no funcionó. No era lo que vos querías. ¿Cómo que lo que yo quería? Pero lo que yo no quería es que le siguiera jugando a dos puntas a mi hija. Eso es lo que yo no voy a permitir. ¿Y sabés qué? Soltá ese mate porque no es un micrófono. ¿Qué te pensás? Y te digo más, voy a ir y ese tránsfuga me va a escuchar. Porque yo le voy a decir la verdad. Se la voy a decir en la cara. De la forma que estás gritando, ya te debe estar oyendo, ¿eh? Que se vaya preparando. No, no, Patricia, no me gusta mezclar, de verdad, no. Pero no estaríamos mezclando, mirá, trabajaríamos... Sí, estaríamos mezclando. ¿Por qué? Trabajaríamos en el mismo lugar. Eso está bueno, nos veríamos todo el día, ¿o no? Por otro lado, no sería yo tu jefe porque podés trabajar como secretaria de mi socio. No, no. ¿Por qué? Porque ya tengo un trabajo, ya... ¿Qué? Está atrás de un mostrador en un bufete. De un gimnasio. ¿Cuál es tu problema? No, no, ningún problema. Lleno de hombres semidesnudos, transpirados, que se revuelcan entre ellos para seducirte. Está bárbado, está muy bien, está mal. Ah, entiendo lo que te molesta, son los hombres semidesnudos. A mí no me molesta, me molesta... ...que estén alrededor tuyo, no sé. ¿Estás celoso? Un poco. ¿Sí? No seas tonto. Yo... ...estoy contenta con este trabajo y aparte mi mamá me puede ayudar. Está bueno. No me gusta mezclar lo laboral con lo personal. Hablando de tu mamá. ¿Nunca le preguntaste cómo hizo? ¿Para qué? ¿Para qué? No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¡Alma! 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 A mí se me ocurre que podemos, por ejemplo, pasar a tomar unos cafés. ¿Te gusta café? Sí. ¿En el frío? Un poquito. Podemos, ¿no? En los bolsos no pasa nada, se lo dejan. Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos. En este punto te seré sincero. Dejaré que hable mi corazón. ¿Qué estás haciendo? Desesperado por ir a buscarte. Pero es inútil porque se ha hecho tarde. Y me arrepiento de lo que pasó. ¿Viste al puerto a buscarla? Sí, fui. Fui, grité como un estúpido, no me escuchó y se fue. No sé, que Alma no sabe nada de lo que pasó. Nada. Se fue con este salame. Me quiero matar. No la puedo creer. ¿Al celular la llamaste, Leonardo? Sí, bien. Se la llamé 40 veces. Se lo tiene apagado. Bueno, cuando ella vuelva se va a enterar de todo y van a estar juntos. No sé, no sé. ¿Te parece? Sí, claro que sí. ¿Está enamorada de vos o no? Increíble. No sé, hay algo que no me cierra igual, va. Si vos dejas a Juana por alma, al carajo el plan. O sea, porque Laureano te va a querer matar, sos consciente. Al carajo Laureano, al carajo Juana. A ver si intenté, me hicieron creer que perdí un hijo. Y el padre la cubrió encima. ¿Entendés? ¿Ustedes ni idea de lo que es eso? ¿Sabes lo que duele? Llorar a un hijo. Somos dos ositos, casi lindos, que no tenemos casa y no tiene que vivir acá. ¿Puede ser? No sé, no sé, sí. ¿Puede ser? Yo no voy a abandonar a mi hijo como hizo tu viejo con vos. Es muy distinto. Yo no voy a permitir que un chico se crie sin su papá por mi culpa. Menos un hijo tuyo. Si Juana está embarazada vos tenés que hacerte cargo. Yo me voy a hacer cargo. En todo el sentido de la palabra. Eso es lo que haría un hombre de verdad. Yo te juro que si la pierdo a Alma me mato. Me mato. Menos mal que nos tocó un lindo día, ¿no? Sí, hermoso, hermoso día. Vas a ver que la casa te va a gustar. Bueno, no es un palacio, pero... Es un lugar para pasarla bien y para estar lindo. Yo lo único que quiero es estar tranquila. Aunque estemos solos y relajados y estar bien. La verdad que... Quiero estar un poco feliz, hombre. Ser un poco feliz. Ven, 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 ven. No tenés que andar remendigando un poco de felicidad vos. Tenés derecho a ser toda la vida feliz. Toda la vida. ¿Sí? Sí. Es difícil porque para ser feliz hay que dejar el pasado atrás y vivir el presente. Eso dicen, ¿no? ¿Podrás? Estoy intentando. Lo estoy intentando. ¿Pero? Leo. Leo. Él está viviendo un momento muy... Que no es fácil porque perdió un hijo y... Está bien. Es cierto, en realidad es cierto, pero me parece que son gente joven, se van a poder recuperar y... Van a poder encargar a otro bebé. Van a estar bien. Van a estar bien. Ojalá. ¡Ah! Apareciste. ¿Dónde te metiste? ¿Vos sabés que tenemos que entrenar? Es más, vale, que ya sé. Igual no es la clave de que vos... No corré nunca. No corré nunca. Y si vos no corré conmigo, ¿qué es lo que decís? Que vamos a correr. No, no, no. Corro, pero estoy al lado tuyo con la moto todo el tiempo, así que... Sí, igual ya sé yo, ya sé. Bueno, ¿y dónde te metiste? ¿Se puede saber? ¿Eh? No, me fui a dar una vuelta con la Isa porque estaba mal. No sé, fui con ella. Está bien.